Chavalos, hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de camarón con la verdura cocida en el mismo caldo de camarón que se la pueden comer así como yo solita, mira o se la pueden comer así con frijolito, mira no, porque está mejor con frijolito, mirad que chula Chavalos, ya tenemos listos todos los vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestra ensalada de camarón y los pusimos al final del video para que no se aburran todos estos vegetales fueron cocidos con el mismo jugo de las cáscaras y del camarón entonces quedó impregnado el sabor de todas las verduras en todas las verduras, inclusive en la sopa entonces para hacer nuestra ensalada vamos a agregarle el kilo de camarón y todas las verduras carnal échale, hay que echárselas, hay que echárselas mira, se hizo un montón es un mundo de ensalada, dale y quedó bien cocida la verdura carnal bien, como si dices tú, agarró el sabor del camarón macizo machín ahora la vamos a revolver y mientras vamos a hacer a ver Carmelillo, revuélvela tú y mientras vamos a hacer el aderezo que lleva la ensalada en este caso vamos a utilizar una media crema completa una media crema completa vamos a utilizar media tacita de mayonesa media tacita de mayonesa vamos a utilizar la mitad de un queso crema dos chilitos chipotle para que le de toquecito ahumado y buen buen sabor esto lo vamos a tapar y lo vamos a licuar por un momento ya tenemos lista la mezcla con la que hicimos la ensalada mira, esta es la mezcla va a quedar bien sabrosa y con un color bonito que le da el chipotle carnalillo entonces aquí no resta más que mezclarlo y hacer la batidinga carnalillo la batidinga, mira o sea mira que esta quedando sabroso no, va a quedar sabroso porque como te comento todo fue cocido con el caldo del camarón vamos a ponérsela toda se me hace carnalillo y luego esta sencilla la receta carnal esta sencilla la receta pero es un poco laborioso lo de la cocida si, cocer las verduras que si bien ustedes no quieren batallar pues compran verduras cocidas y listo pero no es el chiste pues si quieren probar una ensalada buena, buena, buena la tienen que hacer así como la hicimos nosotros ya de último le agregamos al gusto tantitos chiles en escabeche en escabeche que son chilito jalapeño para que le de un toquecito más de picor mira carnalillo esta es la ensalada de camarón y esto lo vamos a acompañar con unos frijolitos bien puercos bien puercotes y también con unos totopitos carnalitos así es el frijolito va caliente y la ensalada va fría entonces hacen un buen contraste mira el camaronzote la sopa la papa la verdura todo quedó con sabor a camarón a ver todo está bien bueno carnal déjame probarlo déjame probarlo porque me saboreaste me saboreaste lo frío y lo caliente del frijol y de la sopa se compensa machimba machimba ahí te va mira pues esta no será a lo mejor una receta navideña pero la verdad que está súper buena comida mira chavalos ya se la saben ahí les encargo la receta ya saben que los queremos cuídense para que se la pasen algo bien para hacer nuestra ensalada de camarón con chipotle vamos a utilizar dos cubos de caldo de camarón y los vamos a disolver en dos litros de agua hirviendo vamos a necesitar un kilo de camarón carnalillo pero nosotros lo pelamos para sacarle la avenita y vamos a reservar las cáscaras porque con las cáscaras vamos a sazonar el caldo mira ahí lo vamos a dejar que se sazone y una vez que hierva para afuera la cáscara de camarón después de cinco minutos de haber estado hirviendo las cáscaras del camarón las vamos a retirar del caldo como pues con otra olla igual nomás vamos a echarla aquí mira con un colador carnal si es un colador vamos a echar las cáscaras ahí está y ahora vamos a cambiar de agua listo ya quedó todo limpiecito limpiecito a nuestro caldo de camarón le vamos a poner una cucharada de sal y vamos a dejar que hierva para echarle los camarones pelados ya está hirviendo nuevamente el caldo y le vamos a agregar los camarones pelados al momento de echárselos mira se va a enfriar el caldo pero una vez que hierva vamos a echar los camarones para afuera inmediatamente mira como cambian de color mira de volada de voladita ya está hirviendo nuestro caldo y los camarones ya están listos para que no se recosan mucho los vamos a sacar de lo caliente utilizando el mismo procedimiento mira retiramos todo el caldo ahí está y apartamos los camarones nuevamente está hirviendo nuestro caldo de camarón y vamos a agregar el brócoli miren lo vamos a poner y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a esperar a que hierva vamos a estar sacando algunos brócolis y cuando tengamos la consistencia que nos gusta pues ahí vamos a detener el proceso de cocción poniéndolos en el chorro de agua ya tenemos la consistencia que estábamos buscando en el brócoli si le damos un poco más se podría recocer esto es para no meterlos en el chorro de agua y no quitarles el sabor carnalillo entonces vamos a hacer el mismo procedimiento los colamos y los reservamos vamos a hacer lo mismo con todas las verduras porque todas tienen cocciones diferentes llegó el turno de la zanahoria igual la zanahoria va a estar el tiempo que ustedes quieran hasta que encuentren la cocción que buscan o simplemente cuando quieran detenerla la ponen en el chorro de agua nosotros la sacamos antes para que ya con lo calientito se termine de cocer y no lavarlo y quitarle el sabor así que esta va a durar aproximadamente unos 2 o 3 minutos después de 5 minutos las zanahorias ya están listas para sacarse aunque no están bien cocidas con lo que duren fuera del fuego con eso se van a terminar de cocer toque el turno al brócoli lo echamos al fuego nos esperamos 2 a 3 minutos lo sacamos antes de que esté bien cocido y ya va a estar listo ya quedó listo el coliflor lo vamos a retirar igual que las otras verduras nos faltaría nada más la papa y cerraríamos con la sopa la última verdura es la papa igual adentro y una vez que esté precocida la echamos fuera para que se termine de cocer con lo caliente que quede ya cocimos todas las verduras allí ese caldo está completamente lleno de sabor y vamos a cocer la sopa como dicen en la etiqueta 3 minutos para que quede al dente al dente ah ah barro ¡Gracias!